Buenos Días Buenos Días Especies dentro del búho que existen en Nicaragua y a nivel mundial Pero que mejor que nuestro especialista, nuestro invitado Eduardo Zacasa, no lo explique Adelante En vida animal vamos a conocer un ave muy bonita Muy poco se ve y por lo tanto casi no se conoce Es una ave rapaz estrictamente nocturna Como esta Es un ave muy linda Se conoce como búho carinegro Su nombre científico es sicaba nigroliniata Y pertenece a la familia Estringidae Ustedes pueden ver que tiene su cara negra Y la región superior También es negra En contraste con su parte inferior Que es blanca Barreteada Con líneas Muy angostitas de color negro Y en sus cejas Tienen color blanco Sus ojos Son oscuros Y su pico Es amarillo brillante Igual Que sus patas Música 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 Su cola Como pueden verla Tiene entre 5, 6 o 7 banditas blanca Música 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 Y sus ojos Que ella tiene Como pueden observarlo Son oscuros Música Música Encontrar esta ave Encontrar esta ave en el bosque Podemos decir Que es de mucha suerte Y ese momento Hay que aprovecharlo al máximo Porque puede ser Una única vez Estos búhos miden De 32 a 46 centímetros Las hembras pesan Alrededor de 530 gramos Un poco más que los machos Porque son más grandes Música Música Sobre su dieta, ella se alimenta de insectos como cucarachas, grillos y alguna especie de escarabajo. También se incluyen aves, anfibios, murciélagos y muchos roedores. Por ser un ave nocturna, durante el día descansa en perchas altas con alturas de 10 a 20 metros y cuando caza efectúa vuelos muy silenciosos y lo hace desde una percha. Sus hábitats son bosques secos tropicales, bosques tropicales húmedos, bosques en crecimiento secundario, manglares, plantaciones, potreros y áreas abiertas con árboles dispersos. Sobre su reproducción hay poca información, pero se conoce que anida en cavidades de los árboles altos preferiblemente. Siendo su postura hasta de dos huevos. Esta bella y escasa ave se encuentra distribuida desde México, toda Centroamérica hasta América del Sur, en Venezuela, Colombia, Ecuador y una parte de Perú. Esta ave se encuentra muy amenazada por la destrucción de su hábitat natural y por eso tenemos que cuidarla. Ahí estábamos observando entonces algunas informaciones, características y también datos de lo que es el búho y como vengan pues su hábitat de nuestro país, donde se encuentra la alimentación y el cuivo y lamentablemente muchas de las especies dentro del búho están en peligro de extinción debido a la caza innevida del ser humano y de igual manera pues lamentablemente por el despal indiscriminado también que existe. Nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a venir con más información y nuestros invitados que hoy nos acompañan. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, Youtube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni